¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a un nuevo video en el cual el día de hoy muchachos, hace unos pocos minutos acaba de salir la nueva incubadora de las MP40 muchachos, la que tanto hemos estado esperando ¿no? Entonces estaremos tratando de sacar una de ellas ¿no? Y pues muchachos antes de comenzar con este video te pido que por favor me dejes tu tremendo like, te suscribas y pues me comentes tu allí en la parte de aquí abajo, recuerda que en cada video regalo diamantes o algún tipo de premio, entonces muchachos muy pendientes ahí y una vez dicho esto vamos con el video. Muy bien muchachos, acabo de intercambiar 3 pergaminos de la anterior incubadora por uno de la escalera real muchachos, entonces estoy muchachos entre la roja y la azul, la verdad son las que más me gustan y pues las que también puedo conseguir ¿no? Entonces muchachos me fui más por lo que vendría siendo la azul, porque tiene velocidad y no tengo hasta ahorita hasta el momento no tengo una que tenga velocidad, en cambio la roja se parece mucho a la mecánica y ya la tengo muchachos. Y bien muchachos acabo de sacar la skin de color azul llamado Trevol Turquesa y pues como ya les había mencionado vuelvo y les repito, me gustó muchísimo por su color, por sus atributos que la verdad tiene uno de velocidad, uno encargador y lo que no le beneficia a esta skin es que baja su rango, o sea no vamos a poder disparar a ciertas distancias. Pero pues otro motivo por el cual no escogí la de color rojo es porque se parece muchísimo a la mecánica, tienen los mismos atributos casi y pues quise probar algo diferente ¿no? Entonces muchachos ahí la podemos observar, en unos segundos estaremos viendo, poniendo a prueba esta arma en unas partidas ¿no? Entonces allá nos vemos muchachos, ¡vamos! Y bien muchachos comenzamos con la primera partida aquí en dolor de escuadras muchachos y en unos segundos estaremos viendo el desempeño de esta MP40 de color azul Y pues como podemos observar los tiros a distancia, la verdad es que trabaja muy poquísimo, esperaba un poco más de esta arma, pero tampoco es que me quejo ¿no? La velocidad es algo que si se diferencia, si se siente en el momento de disparar, si se siente su velocidad y pues es un punto y no es una pérdida, no es una pérdida ¿no? Entonces si me gustó, el único problema es su rango que a distancia baja la verdad muy poquísimo, pero cuando estás de frente es muy rápida, se siente, se siente que es muy rápida Entonces no sé si soy yo, pero creo sentir que mejoró un poco la precisión, aunque no tenga ese tributo ¿no? Aquí en la segunda partida no les hagamos mucho provecho a esta MP40, pero pues bueno quiero que vean un poquito más de lo que es el desempeño Ya que si la estuve utilizando, más que todo a distancia a ver como es que funciona Pero como decía en la anterior partida, bajó muchísimo su rango Pues no les llegan mucho las balas y le baja muy poquísimo la verdad Eso es un punto, una desventaja muy mala para esta skin Pero pues bueno, otro punto que me gustó muchísimo y rescatable es que su velocidad se siente Se siente que sí, es más, es diferente, se siente en cuanto tú ya la tienes y disparas, entonces se siente Y pues bueno, pasemos a lo que vendría siendo la segunda partida para que lo vean La verdad aquí casi no lo ocupe, pero bueno Y aquí tenemos muchachos la tercera partida que la verdad también la puse a prueba Y pues me dejó con un mal sabor ¿no? Entonces ahorita van a ver como, 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 que es lo que pasó Y pues muchachos, ahí podemos observar El individuo me ataca en las espaldas, pero no logro, no logro darle, o sea, tiros consecutivos Y pues le bajó muy poquísimo al enemigo, la verdad es casi insignificante lo que le bajó Pero pues bueno, es lo que hay ¿no? ¡Suscríbete al canal!